No, yo creo que las sensaciones son de mucha bronca, de mucha calentura. Creo que también tenemos que ser sinceros de que no jugamos un buen partido. En el primer tiempo ellos tuvieron la posibilidad de manejar la pelota, de tener alguna opción de gol. Hoy tuvimos creo que uno o dos en el primer tiempo. Después ellos, bueno, por ahí intentaban hacer su juego, pero no era tan claro, era un partido trabado. En el segundo tiempo, bueno, sabíamos que no podíamos salir a presionar arriba, entonces tuvimos que aguantar un poco y jugar al contragolpes. Y creo que salió bien, bastante bien los primeros minutos. Creo que en todo el partido no llegaron sino solamente una sola vez. Jugaban, sabían jugar la pelota bien. Y nosotros, con nuestra dificultad para entendernos, fuimos buscando el partido a nuestro acomodo y tuvimos varias opciones de gol. Creo que, no sé si ustedes lo vieron, pero para mí hubo dos cadadas dudosas. El juez, no hay que hablar después, pero creo que hoy sí, me voy con bronca con él porque a mí no me pitó nada. Me pegaron tres patadas y no la pitó. Yo fui a P1 y me sacó amarillo. Y después fue muy obvio la reacción de él también acerca de un compañero que ahí fue donde todos fuimos sobre él. Pero bueno, son errores que ojalá se puedan ver y que puedan corregir. Ginafo porque no mandan esos jueces que nos están perjudicando también, ¿no? ¿Cuál es la autocrítica en este momento, Luis, de lo que sucedió? Y teniendo en cuenta que parece ser que gimnasia le cuesta generar, cuando genera le cuesta convertir y que los errores en defensa los termina pagando caro. Sí, yo creo que sí. Por ahí tuvimos errores puntuales, errores nuestros, porque la verdad ellos jugaron con la pelota, pero tampoco lastimaban. Y nosotros a la hora de atacar, cuando éramos incisivos, lastimábamos y llegamos claro y nos fuimos, lo que nos viene faltando en los últimos partidos, la puntada final. Y creo que tenemos que mejorar en eso. Estar bien parado y tratar de corregir esos errores atrás que nos están costando partidos como hoy. Porque en todo el partido, en el segundo tiempo, en general, nos llegaron solamente una sola vez. Y después no tuvimos también la claridad para poderlo marcar adelante, pero también es un partido que se puede quedar fácil 0-0 y lo terminamos perdiendo por un error. Pero bueno, tenemos que trabajar y mejorar. Y la lejos, y la lejos, y la lejos, y la lejos.